Damas y caballeros, estamos visitando las instalaciones del estadio de Middle Football Club, denominado de DEN, el estadio que ha tenido todo, todo listo para la, para este gran compromiso deportivo que se va a llevar a cabo este miércoles cinco de marzo, ocho de la noche, donde que Ecuador enfrentará a Australia, un partido amistoso, con miras de preparación al Mundial de Brasil dos mil catorce. Hemos revisado las instalaciones donde que tendrán los vestidores, los los ecuatorianos, y también el programa Espectro Latino ha venido promocionando este gran compromiso deportivo, y ha respondido notablemente, no solo los aficionados ecuatorianos, sino también los hermanos colombianos, los de Perú, los de Bolivia, los de Argentina, todos ellos han solicitado las entradas para este gran compromiso deportivo que se va a llevar a cabo. Hay que indicar que nueve mil entradas están autorizadas para vender solo para los ecuatorianos, y también nueve mil entradas para los de Australia. Cabe señalar que, según Cam Sport, ha mencionado que ha habido más, más compra de entradas de parte de los aficionados de Sur América. Esto quiere decir que sigue siendo el deporte número uno de Sur América, el fútbol. Es por esta razón que los australianos se han quedado un poquito, pero cabe señalar que hay una gran comunidad australiana acá, radicada en Londres, que también van a estar presentes este miércoles cinco de marzo. Se cree que habrá alrededor de nueve mil ecuatorianos que estarán visitando estos graderíos, y ya las entradas prácticamente ya están por agotarse. De Spectrum Latino, el programa el único en español que va de tres a seis de la tarde, los días sábados, hemos tenido una tremenda acogida con esta afición del fútbol ecuatoriano.